bienvenidos una semana más a todos mis libras a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi esta semana hacemos lectura general en el amor para signo de libra en sol luna ascendente o venus vamos a consultar que lo teníamos un poquito olvidado desde hace ya algún tiempo el tarot de los cuervos para ver con qué energía vas a lidiar en estos próximos días sacaremos también dos cartitas de los Oracle Cards para complementar la lectura como venimos haciendo últimamente y bueno que les digo que mil millones de gracias siempre libra porque es que ustedes están haciendo que esto sea posible así que por todo el cariño por todo el apoyo muchísimas gracias siempre libra si te gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonarán contigo los mensajes no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado cuando subo contenido nuevo al canal una vez dicho esto ahora sí que sí vamos allá con la lectura general en el amor para signo de libra vamos a ver no se dio la vuelta así que al mazo otra vez vamos a ver con qué energía estás lidiando en el amor en los próximos días libra en el amor bueno dos de bastos invertido aquí hay una decisión que está costando mucho tomar vamos a ver libra tenemos energía de qué se trata esto tenemos energía de cáncer tenemos leo pues es que lo estoy viendo muy claro muy 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 claro energía de cáncer y energía de leo por aquí presente esto va a resonar para aquellas personas que yo no sé si eres tú o no si es no sé si es la persona con la que estás lidiando pero aquí hay alguien que tiene que decidir dejar atrás una familia tal cual tal cual te estoy diciendo yo no sé si tú eres pues su amante es decir no sé si tú eres la persona que está fuera de ese otro matrimonio o no sé si tú eres la persona que no es que de hecho no es que de hecho tú eres esa tercera persona según me están indicando aquí las cartas mira si entraste a ver el vídeo es porque te resonó el el título así que no te va a coger desprevenido va a resonar para muy pocos de ustedes pero bueno aquí hay una persona con la que tú estás lidiando una personita especial con la que tienes algún tipo de vínculo hayan llegado o no a materializar este amor que se tienen pero la cuestión es que aquí esta otra persona tiene que tomar una decisión y no la está tomando es una persona que se encuentra ultra bloqueada es una persona que no está generando ningún cambio en su circunstancia yo veo que aquí esta persona o bien te ocultó a ti durante un tiempo importante que tenía un hogar me da igual si estaba casado si estaba rejuntado si tenía chiquillos me da igual o esta persona te lo ocultó durante mucho tiempo o bien esta persona está ocultándote a ti de su familia aquí esto es una lectura muy muy delicada muy delicada porque si partimos de esta base ya todo está mal y yo no debería juzgar a nadie porque yo al final soy el mensajero y bueno me dedico a intentar ayudarles a ustedes pero la cuestión es que lo que mal empieza normalmente mal acaba y es que no es justo no es justo no debe ser fácil pero es que no es justo para esa familia no es justo tú no eres feliz ya tú no sientes lo mismo o tú conoces a otra persona que te mueve el piso pues toca pechugar toca hacer balance de voy a priorizar el hogar que ya tengo puedo seguir adelante o bien voy a priorizar esta nueva ilusión estos sentimientos que estoy desarrollando por otra persona pues chico o chica toma la decisión o tu familia o esta nueva ilusión aquí jugar a dos bandos es tontería porque al final están sufriendo todo estás sufriendo por un lado tú por otro lado esta persona pues no sé ni cómo come ni cómo duerme porque vamos esto tiene que ser un estrés bestial para esta persona y en el momento en el que esto salga a la luz y su familia se entere pues lo va a sufrir igualmente entonces aquí hay la urgente la extrema necesidad de tomar una decisión o lo tomas o lo dejas esto de seguir aquí escondiendo las cosas seguir mintiendo seguir haciendo lo que me plazca sin tener en cuenta el dolor que puedo estar causando a los demás estas discusiones este enfriamiento es el hacer las cosas mal yo lo siento lo siento mucho en el alma Libra lo siento mucho en el alma porque es que más de cuatro me van a decir bueno pero es que tú no eres nadie para juzgar es que tú no puedes decir nada limítate pues a decir lo que veo pero es que realmente es lo que estoy haciendo esta persona no está jugando limpio Libra ni contigo ni contigo ni con la otra persona no está jugando limpio y a muchos de ustedes les va a doler porque tienen el enamoramiento con esta persona con esta persona perdón pero tienes que reconocer que esta persona o te está ocultando a ti o a ti te ocultó durante mucho tiempo esa familia que tiene y aquí esta persona está actuando mal porque no es justo para ninguno de ustedes lo siento soy muy brusca soy muy honesta pero es una persona que tiene muchísima atracción hacia ti muchísima le encantas a esta persona le encantas eso no te lo voy a discutir y le estás teniendo mucha paciencia si tú sabes desde hace tiempo que tú eres la tercera persona en discordia has tenido mucha paciencia porque es que te has enamorado aquí hay unos sentimientos verdaderos hacia esta persona y el sueño de materializar una conexión que no sea solamente vernos a ratitos y pasarlo bien pero es que esta persona le está costando le está costando aquí hay alguien que va a soltar yo creo que al final va a ser esta persona en la mayoría de los casos va a ser esta persona que promovido por la atracción tan fuerte que tiene contigo y por la insatisfacción personal que tiene esta persona en la mayoría de los casos esta persona va a decidir abandonar ese otro hogar suelta suelta ahora bien existe la posibilidad para un grupo de ustedes que sean ustedes los que sueltan la esperanza de formar algo serio con esta persona si eres tú escúchame lo que te voy a decir si eres tú la persona que llevas aquí mucho tiempo oculta tú te vas a cansar de que esta persona no mueva ficha y tú vas a soltar este vínculo a esta persona casada comprometida si tú eres la persona oculta si por lo contrario esta persona si esta persona en algún momento va a llegar a hablar de ti o si esa familia ya sabe en algún punto de tu existencia esta persona pudiese estar dejando atrás esa familia para formar algo más estable contigo pero cuidado mucho cuidado porque esta persona se está equivocando mucho a la hora de actuar pero mucho Libra mucho no lo hará por maldad lo hará por inmadurez pero es que así no se hacen las cosas mira aquí ya cayeron dos cartitas mucho cuidado porque esta persona te está lastimando bastante esta persona es tóxica esta situación es que a mí me da la sensación de que es que tú eres la tercera persona en discordia esta persona ya te ha lastimado demasiado se ha tardado mucho tiempo en tomar esta decisión y te toca a ti cuidarte a ti y tu corazón hacer algo por ti es muy probable que muchos de ustedes dejen atrás a esta persona porque es que no es madura emocionalmente hablando no es madura no sabe ni lo que quiere ni come ni deja comer es como el perro del hortelano te enamoraste te enamoraste de una persona que te prometía el oro y el moro pero esto es tóxico libra te mereces más en la inmensa mayoría de los casos eres tú quien decides dar la espalda a esta persona y que se quede con su familia así de crudo así de crudo si esta persona es quien decide finalmente dejar atrás a su familia toca trabajar mucho en el daño que te ha causado ser la tercera persona toca trabajar mucho en tu autoestima y habrá que demostrar que esto es recíproco si no no vale no habrá valido la pena así de crudo yo digo tal y como veo las cosas y lo siento libra esta ha sido tu lectura de hoy si te gustó si resonó contigo no olvides like sub y campanita muchísima fuerza muchísima fuerza que de todo se sale pero honestamente curi guárdate los consejos que no los necesito vale honestamente creo que mereces algo mejor ahí lo dejo muchísimas gracias y hasta pronto libra un saludo nos vemos Gracias.